Quiero expresar mi reconocimiento a todos los maestros y maestras, directivos, docentes del Distrito de Santa Marta. Un reconocimiento por el valor, por todo lo que han hecho, especialmente en estos dos años anteriores, que ustedes fueron los que posibilitaron que nuestros niños, niñas y jóvenes no perdieran su año, que por el contrario dieron todos sus iniciativas, sus aportes. Toda esa imaginación que tuvieron nos permitió avanzar en esta época difícil. De manera pues, con un inmenso abrazo en este día, mi reconocimiento por toda esa labor que es ardua, que es titánica, y siempre mi admiración por lo que han sido y lo que significan para este país. Además de la resolución que se va a emitir en el reconocimiento por la labor de los docentes, organizar un evento para homenajearlos, entonces estamos en esa preparación.